Hola Uchi, buenos días. Muy buenos días Amelia, buenos días a todos y a todas. Hoy es día de la restauración. ¿Cuánta gente ha dado su sangre por nuestra patria, por el futuro? Nosotros somos el futuro de ellos, pero más adelante nosotros tenemos otros que serán el futuro nuestro. Y tenemos que luchar por nosotros y por los que vienen. No solamente los que vienen directamente de nosotros, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, sino también por todas las generaciones de dominicanos que habrán de venir. Y nuestra gratitud imperecedera debemos siempre ofrendarle a Gregorio Luperón, gran figura pero no la única de la restauración, ¿verdad? A ese gran dominicano que fue Gregorio Luperón, a Gaspar Polanco, jefe estratégico, ahí vemos a Luperón, jefe estratégico, sobre todo de la batalla decisiva que fue la de Santiago. Que a propósito, quiero señalar que debería celebrarse en Santiago el 6 de septiembre con la misma brillantez que se celebra el 30 de marzo, que fue la batalla de la independencia en Santiago. Pero esta de la restauración fue decisiva de la restauración. Ustedes saben que desde el grito de Caputillo, el 16 de agosto, los dominicanos ocuparon toda la línea noroeste y después todo el Cibao, en dos semanas. Y todas las fuerzas españolas tuvieron que concentrarse en Santiago. Y luego, en el fuerte San Luis, porque los restauradores también llegaron a Santiago. Entonces, mientras la del 30 de marzo fue una batalla de un día, la que inició el 6 de septiembre fue una batalla de 13 días. Señores, fue una batalla de 13 días en Santiago, con el pueblo incendiado y todo eso. Y de ahí expulsaron a las tropas españolas que tuvieron que irse derrotadas a embarcarse en Puerto Plata para Santo Domingo, perseguidas constantemente por los restauradores que en el camino le hicieron muchísimas bajas también. Entonces, Gaspar Polanco fue el genio, porque las tropas que estaban en el fuerte de Santiago esperaban el refuerzo que mandó el general Lagándara desde Santo Domingo por barco hasta Puerto Plata. Al desembarcar en Puerto Plata, salieron hacia Santiago. Estamos hablando de batallones de África, es decir, batallones que tenían experiencia de guerra en África. Además, un ejército bien organizado, bien armado, bien disciplinado. Y un héroe que se menciona poco fue Juan Lafite, que encabezaba grupos guerrilleros, que tuvieron todo el trayecto de las tropas españolas de Puerto Plata a Santiago, estuvieron asediándolos desde las montañas, desde los montes, y eso ralentizó el avance de esas tropas españolas, que eran claves, y si llegaban a Santiago y podían unirse con las fuerzas que estaban en Santiago, entonces fuéramos una provincia española todavía al día de hoy. Sin embargo, el trabajo de las guerrillas de Juan Lafite y luego la capacidad del general Gaspar Polanco, que decidió que tenían que darlo todo para evitar que se unieran las dos fuerzas españolas, porque sabía que entonces estábamos perdidos, y lo logró. Hubo batalla al mismo tiempo con fuerzas españolas que estaban en el fuerte y con las fuerzas españolas que llegaban desde Puerto Plata, y nunca permitieron que se unieran, y ahí estuvo la gran victoria. Después de eso vinieron muchas batallas, pero eso fue lo que lo decidió todo, en las primeras dos semanas, después tuvimos que pasar dos años más luchando, pero ya en otros ámbitos, el Cibago entero era restaurador. Entonces, Gregorio Luperón, Gaspar Polanco, Benito Monción, Santiago Rodríguez, que fue el iniciador, que luchó en la independencia también, José Antonio Salcedo Pepillo, José María Cabral, José Cabrera, y en la parte de los civilistas, que políticamente estuvieron en la génesis de la restauración, hay que mencionar a Pedro Francisco Bonó, a Ulises Francisco de Payá, a Benigno Filomeno Rojas, mártires de la restauración, Francisco del Rosario Sánchez, uno de los padres de la patria, fusilado por Santa Ana, José Contreras, el valiente general Mocano, ya ciego, tomó una fortaleza, él no luchó en la guerra restauradora, él murió antes, pero haciendo lo mismo, buscando el mismo propósito que la restauración. Cuando se declaró la anexión de España por Pedro Santana, la anexión a España, el general José Contreras, ciego, con un grupo de hombres fue y tomó la fortaleza de Moca, después lo agarraron y lo fusilaron. También, en las luchas previas a la restauración, la restauración iba a ser iniciada el 27 de febrero, porque querían que coincidiera con la fecha de la independencia, pero los españoles descubrieron un plan por un borracho, un restaurador que se llamaba Norberto Torre, que se dio un humo y le dijo a un español, ustedes verán desde el día 27 lo que les va pasando a ustedes. Descubrieron todo, metieron presos a muchísimos, fusilaron a varios que también son, deben ser acreditados como mártires de la restauración. Eso fue el 17 de abril, ahí fusilaron al poeta Eugenio Perdomo, también a Pedro Ignacio Espallá, José Vidal Pichardo, a Carlos de Lora, a Ambrosio de la Cruz, el coronel Pierre Toma y el general Antonio Bautista. Entonces, entre los más destacados antagonistas que tuvieron que combatir los restauradores, naturalmente el capitán general español, José de la Gándara, el cruelísimo, crudelísimo, Manuel Buceta, el coronel Buceta. Yo me acuerdo que todavía siendo yo muchacho, en Santiago todavía, cuando se quería decir que alguien era muy malo, pero decían, ese es más malo que Buceta. Entonces, españoles, ¿verdad? Pero del lado español, dominicanos, que lucharon en contra de la patria, Pedro Santana, por supuesto, José Hungría, Felipe Alfau, y Juan Suero. Juan Suero. Su verdadero nombre era Juan Seferino Suero Carmona, su nombre completo. Le decían el Cid negro, porque era un tremendo guerrero, pero estaba, él era en llave de Santana, y obviamente estaba en contra de la patria. Y, quise subrayar el nombre de Juan Suero, porque hay un error, en un mensaje, que le envía hoy al pueblo dominicano, el presidente Danilo Medina. El presidente, en ese mensaje, tiene un acierto y un desacierto. El acierto que él tiene en el mensaje es, que, y lo voy a decir textualmente, dice, que el vibrante ejemplo de los próceres de la restauración, nos estimule a seguir trabajando unidos, para enfrentar y superar los retos del presente, y asegurar el mejor porvenir para la patria, que soñaron Duarte, Sánchez y Meña. Digo que es un acierto, aunque él, quizás no comparta por qué decimos que es un acierto. Sencillamente, porque eso es lo que está haciendo este pueblo, uniéndose para luchar por el mejor porvenir de la patria, para establecer la justicia independiente. Su gran desacierto, ustedes, si lo buscan en los periódicos, verán que él dice, que reivindica la memoria, de Gregorio Luperón, Benigno Filomeno Roja, José Cabrera, Benito Monción, Papillo Salcedo, todo lo que mencionamos, y, al final pone, y Juan Suero, bueno, pero es que Juan Suero, el CIC negro, fue independentista, pero luchó contra la patria, en la restauración, y el presidente lo menciona como uno de los restauradores. Obviamente no le vamos a cargar el dado al presidente, supongo que esos mensajes, hay gente que lo escribe, el presidente no puede estar, entonces, ese tipo de texto, deberían dárselo a los historiadores, esas felicitaciones de dependencia, restauración, porque es imperdonable, es imperdonable. Juan Suero, se destacó en la guerra independentista, él incluso, comandó un batallón, en la batalla de Sabana Larga, contra las fuerzas, del general haitiano Faustino Zuluc, entonces, ahí, se vistió de gloria, Juan Suero, defendiendo la patria, en la guerra restauradora, hizo lo que ya dijimos, él estuvo en la batalla de Santiago, en la que los españoles fueron derrotados, y, tuvo un enfrentamiento con las fuerzas de Luperón, en Guanuma, que llegó, hasta guerra, y ahí fue donde él murió, el 19 de marzo de 1864, en una batalla, al final de la batalla, recibió un tiro en la frente, y quedó muerto, el general Juan Suero, que, fue un patriota en la independencia, y un traidor en la restauración, entonces, que como muchas veces, a esos mensajes, le dan copy paste, ¿verdad? Que lo chequeen, le quiten el nombre de Juan Suero, entre los próceres restauradores. Música Música Gracias por ver el video.